Según el informe de casos positivos del 7 al 13 de mayo 2021 del Ministerio de Educación Pública, la Dirección Regional de Educación de Pérez de León reporta 66 casos entre personal y estudiantes. Los centros educativos con la mayor cantidad son la Escuela Peñas Blancas con 6, la Escuela Villaligia con 4 y el Liceo Las Mercedes también con 4. Estos son los centros educativos que reportaron. Escuela La Aurora, Escuela Buenavista, Escuela San Andrés, Escuela Pueblo Nuevo, Escuela Chimirol, Escuela El Águila de Pejiballe, Escuela Loyón, Escuela Calo Luis Valverde Vega, Escuela La Esperanza, Escuela Lomas de Cocorí, Escuela Francisco Morazán, Escuela Las Lagunas, Escuela Rosario Ronis, Escuela Palmital, Escuela Peñas Blancas, Escuela Pacuarito, Escuela Juan Valverde Mora, Escuela San Juan Norte, Escuela San Pedrito, Escuela San Ramón Norte, Escuela Santa Elena, Escuela Santa María, Escuela Sinaí, Liceo Fernando Bolio Jiménez, Liceo Unesco, Liceo San Pedro, Colegio Técnico Profesional San Isidro, Colegio Técnico Profesional de Pejiballe, Colegio Técnico Profesional de General Viejo, Centro de Educación Especial, Liceo Rural Buenavista, Escuela San Francisco de Asís, Liceo Académico de San Antonio, Colegio Nocturno de Sinaí, Liceo Las Mercedes, Sección Nocturna, Colegio Técnico Profesional Ambientalista de Pedregoso. Cabe indicar que la mayoría de sus centros educativos reportaron un caso positivo o sospechosos de este virus.